Me capturaron solo porque le dije a una policía, primo, que ricas las nalgas y le dije que onda, que está bien hermosa, solo por eso me traer en preso, primo. Sí, solo por eso. Sería falta de respeto, ¿no? Mire, yo no lo miro así porque es una mujer, ¿me entiendes? Si fuera culero, entonces para la próxima le voy a decir a un policía, no es falta de respeto, primo. Entonces ya voy, ¿cómo le voy a decir a una falta de respeto a una mujer que es linda? Entonces para la otra mujer es culero, entonces yo si es lo que quieren aquí, pues culeros en la ribera. No, hay hombres. No, es que hay hombres, es que todo el mundo es hombre, ¿me entiendes? Pero la policía, ¿qué quiere que no le pueda decir nada a uno entonces ya?